¿Privilegio o responsabilidad? Hago una pregunta muy simple. ¿Alguno de ustedes, de casualidad, desea ser importante? Anhelo universal. Ser líder es un anhelo de todos. Yo quisiera ser líder en mi familia, ser líder en clases, líder en mi empresa. Hombre, obviamente todo el mundo dice ser presidente de México. ¿Cuántos desearían ser presidentes de este país? O congresistas, o gobernadores, o presidentes municipales, o lo que ustedes quieran y manden. Porque, claro, es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque implica reconocimiento. Te reconocen. Si en ese momento te mandó a llamar Felipe Calderón, es porque te reconoce talentoso. Y por eso te manda a llamar. Entonces, ya el propio reconocimiento te hace sentirte privilegiado. ¿A poco no? Es un privilegio ser el líder. Que te nombren el CEO, presidente de tu empresa, es todo un privilegio. Pero, fíjense ustedes muy bien. Es una gravísima responsabilidad. Y quiero que anoten la palabra mimetismo. El poder es mimético. Está ahí anotado en su cuaderno. ¿Por qué? Fíjense muy bien. Michel Quas, pensador, filósofo francés, en el siglo pasado, siglo XX, decía que el mejor salón de belleza que existe en el mundo es tu estado de conciencia. Si eres una persona que te autodesprecias, tu rostro refleja desprecio. Si eres una persona vanidosa, tu rostro te refleja. Si eres una persona de angustia, ¿cómo se te pone en la cara? De angustia. Así como de estreñido. ¿A poco no? Si eres liminidoso, la mirada, por todos lados. Buscando la cacería, siempre veo por casarse. Estás estreñido. Lo mismo, o sea, el rostro es el rostro. Por eso con los años, aunque no lo creas, se revela tu auténtico pensamiento. ¿En dónde se te revela? En el rostro. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense ustedes muy bien que es impresionante. En alguna ocasión, cuando mi hijo tenía 10, 11 años, él jugaba todos los sábados en el Vallarta Fútbol. Entonces, yo los sábados iba a echarle porras. Ya saben lo que hacemos todos los disquepapás para ir a animar a nuestros hijos. Entonces, llega un día a la casa de ustedes y me encuentro al enano en la puerta y me dice Miguel Ángel, papá, tienes que ir el sábado al... No vayas a faltar. Con eso de tus conferencias, tus clases, no. Tienes que ir el sábado. Es muy importante. No más importante. ¿Quién juega? Es el muy importante. ¿Campeonato nacional? No, papá. ¿Campeonato mundial? No, papá. ¿Quién juega? La momisa. ¿Y quién es la momisa? Me dice, tú, papá. Y vamos a jugar los papás. Y los niños iban a estar ahora en la banda viéndonos jugar. Por supuesto, nos redujeron los tiempos de 45 a 30 minutos. Había dos ambulancias, un paramédico en la masa. Ahí vamos todos los... Un amigo me dijo, Miguel Ángel, yo ya tengo todo resuelto. Todo resuelto, sí, ya tengo resuelta la panza, resuelta los brazos, resuelto todo. Ahí vamos al partido. Todos los resueltos fuimos al partido. Y claro, el primer tiempo, espantoso, no nos movíamos. Estábamos todos... Y en la segunda parte, bueno, vamos a sacar la dignidad y fuera, porque todos los niños se nos quedaban viendo. ¿Cómo iban a regañar a papá? Y en la segunda parte, recuerden que cuando nos gana el lado derecho del cerebro, o sea, la parte emocional, nos olvidamos de la parte racional y nos llevamos por las emociones, que es un tema que podríamos hacer toda la mañana. ¿Por qué? Porque el 95% de las decisiones que tomamos son emocionales, las tomamos en el estómago. Entonces, obviamente nos emociona un coche, nos emociona un viaje, nos emociona un proyecto. Cuando ves al galán o a la mujer que te gusta, ¿dónde lo sientes? ¿Cuándo lo ves con otro? También aquí, ¿no? O sea, aquí está en el estómago. Entonces, los niños, igual que todos, todos los seres humanos, les gana la emoción y dejan de ser racionales. Entonces, en la mitad ya del segundo tiempo, estaba un niño pero emocionado viendo el partido y su papá estaba ahí enfrente de él y estaba tan emocionado que le dijo, ¡Papá, muévete, pendejo! ¿Y saben qué fue lo más impresionante? ¡Se movió! ¿Qué sucede? Fíjense ustedes lo impresionante de esto. ¿Cómo motivan a ese niño en cada partido? Ahora que lleguen a su casa, observen a sus hijos. Señores, observen a sus hijos. Son igualitos a ustedes. Aunque no sean suyos, son igualitos. Nomás vean, son igualitos. Se mueven igual. ¿Han visto una sirvienta 10 años después de trabajar en una casa? No, ya, habla como la señora, contesta el teléfono como la señora. Se mueve, sería demasiada información, ¿no? Pero definitivamente, ¿qué sucede? Estás hablando de que, por eso se dice, es que realmente es mimético. Por eso, cuando hablamos de liderazgo, esta es una palabra que quiero que anoten, hay resonancia emocional. Resonancia emocional. ¿Qué significa la resonancia emocional? Bueno, baja tu fuerza como líder del vértice a la base. Es decir, si llego a una empresa y me dice, ahora que estaba en Perú, me dice el líder de una empresa, oye Miguel Ángel, con este tema de para servirte, el valor de una sonrisa, llego a su empresa y me dice, Miguel Ángel, ¿por qué en mi empresa nadie sonríe? Y me dice, no, pues vete a ver al espejo. Sí, vete a ver al espejo, es una resonancia emocional. Tú llegas a comer con tus hijos de jetas y de mal humor, ¿cómo se pone en la reunión? Resonancia emocional. Si el jefe de almacén llega mentando madres, ¿qué sucede? Vean las flechas en la pantalla, hay resonancia emocional. Y así haces una gran resonancia de acuerdo a tu estado de ánimo. Ahora, imagínate el reto en Disney con 140 mil empleados que tienen que sonreír todos los días. ¿Quiénes son los primeros que tienen que sonreír? Todos los jefes de área. No importa el nivel, todos tienen que sonreír. Y además hay auditor de sonrisa. Si llegas de jetas no te dejan pasar. Vas a irradiar una resonancia totalmente negativa. Entonces hay que entender que yo, mi gente, mis colaboradores, son una resonancia del estado de ánimo de líder. Por eso es tan importante, por eso es una responsabilidad ser líder. Porque quieras o no, vas a ser resonante. Entonces, señores, muy importante, el poder es mi medio.